¡Hola, tiburones! ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo de la Tova y vengo a presentarles Brizzy Water. En México, lamentablemente, se desperdician más de 18 mil litros de agua cada minuto. Esto ya lo podemos empezar a ver reflejado en pequeñas y grandes ciudades del país, donde los cortes de agua son muy constantes y las personas solamente tienen de tres a cuatro días de agua a la semana. Mi socio, Aleric, y yo somos de Ensenada, Baja California, una ciudad donde este problema es algo de todos los días. Es por eso que decidimos desarrollar un dispositivo que ayudara a la causa. Brizzy Water es un dispositivo que ahorra hasta el 75% del consumo de agua en un lavamanos y en un lavaplatos. Es de muy fácil instalación y tiene un costo al mercado de solamente 100 pesos. Trabaja a bajos niveles de agua a alta presión. ¿Qué significa esto? Que si en tu casa se llegue el agua, pero tú tienes un tinaco en el techo para proveer de agua a tu lavamanos, a tu lavaplatos o a tu regadera, el agua con la que va a llegar va a ser con una presión muy baja. Es por eso que nuestro dispositivo aumenta la salida de la presión del agua. Entonces, hace que con el pequeño chorrito que tú tienes, te puedas lavar las manos y dosificar ese pequeño chorro para que puedas hacer tus tareas con total normalidad. Hemos vendido a cerca de 1.500 piezas que representan 150 mil pesos con una utilidad del 70%. Con su ayuda podremos llegar a todo México a través de tiendas de autoservicio, tiendas para el hogar, ferreterías, ventas por internet, programas de gobierno, etc. Nosotros estamos pidiendo 600 mil pesos por el 20%. Pablo, tú dijiste, aumenta la salida de la presión del agua. Esas son tus palabras. Explícame cómo nadie en la historia de esta humanidad lo ha logrado y tú lo pudiste lograr. Déjame completar un poco la pregunta de Rodrigo porque a mí también me llamó mucho la atención. ¿Cuánto ahorra? El 75%. ¿Y tienes más presión? Claro. O sea, como que no me checa una con la otra, pero pues a lo mejor este... No, pero nada más lo de la presión. ¿Eres ingeniero? Sí, ingeniero civil. Ok, entonces explícame cómo puedes aumentar la presión si no hay ninguna fuente de energía que la aumente. Porque se reduce la salida del agua. Es como el sistema de la manguera. Sí, cuando le pones el dedo a la manguera. No, cuando le mueves a la manguera acá, le sale diferente. A menor diámetro, mayor presión. A ver, contéstanos, Pablo. Exactamente. Esa es una forma de entenderlo. También el dispositivo por dentro cuenta con unas aspas que hace girar el agua que corre por el dispositivo y eso hace que genere más presión al momento de la salida. Parece que sale más presión o sale más. Lo que hace es que tú, en sensación, sientas que tienes más volumen de agua. Exacto, y te la riega más. Sí, es la sensación. No sirve de nada. Pablo, déjame hacerte una pregunta no técnica. ¿Cómo los produces? Nos producimos en México. Va de mano de obra mexicana. Es un torno, un molde. Y nosotros hicimos el diseño del producto y se producen seriados. ¿A quién le vendiste las 1,500 piezas? Hemos vendido en diferentes hoteles, en dos hoteles en nuestra ciudad, en hogares, y sí se les ha reducido el consumo del agua significativamente. A mí lo que me vuelve imposible poder apoyarte es la evaluación. Y sobre todo algo que te pueden, pues cualquiera te lo puede tirar abajo o copiar, las dos. Yo por eso estoy fuera. Yo creo que luchas contra una cantidad de productos similares, no idénticos, similares, y contra otra cosa, contra el concepto que tenemos de no cuidar el agua. Entonces tienes que ir casi casi casa por casa a decirles que esto es nuevo. Y luego tienes, pues como dicen mis compañeros de números, una recuperación a muy largo plazo. Yo creo que para entrarles debemos de recuperar siempre entre cuatro y cinco años, ¿no? Puso dos o tres. Incluso saliendo de aquí. Así que yo por eso... ¿Tú, güey, Nesa? Por eso estoy fuera. Pablo, este invento tiene 30 años, si lo sabes, ¿no? ¿Es un modelo de utilidad? El cual no se... Bueno, tiene un modelo de utilidad, pero este invento tiene 30 años. O sea, yo vendía este invento hace 30 años cuando tenía una ferretería. Hace 30 años. El que tú sientas que te moja en un diámetro mayor no tiene nada que ver con la capacidad de lavado. No tiene ninguna innovación. Como dice Rodrigo, tiene 30 años mínimo en el mercado. Por eso estoy fuera. Ok. No veo absolutamente ninguna innovación. El beneficio lo veo menor. Por esas razones yo estoy fuera. Ok. Mi querido Pablo, déjame decirte qué me pasó en la temporada uno de Shark Tank. Yo le entré a un proyecto muy similar a este, pero de regaderas. Te bañaste con ella. Me bañé. Sigue, en mi casa todavía la tengo ahí. Y la sigo usando y está buenísima. Y ya está funcionando. Pero a la hora que nos encontramos que había que producir masivamente esto, tuvimos que hacer una inversión muchísimo mayor a los 3 millones que invertí en ese entonces. Con tus 600 mil pesos va a ser imposible que nos alcance para hacer una cadena de producción masiva con esto. Ya aprendí. Y por esa razón lo siento muchísimo, pero estoy fuera. Bueno. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Con permiso. Pero no te desanimes. No, no, no. Porque todas las partes rurales que no tienen agua es sumamente necesario tener una cosita donde por lo menos sientas que te está cayendo el agua, ¿no? Y no un chorrito. Claro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Suerte. Suerte. Con permiso. Estos los vendí yo hace más de 30 años. Claro. De innovación tiene cero. Nosotros sí lo consideramos innovador en el sentido de que estamos ayudándole a otras personas a ahorrar agua, que eso es lo importante, que es el beneficio real de este proyecto. A la hora de montar la línea de producción te encuentras con que cuesta seis millones de pesos, ¿no? Y donde no pegue, agarra. Es espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó. Qué bárbara. Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México todos los viernes por Sony. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!